senadora paola holguín por el centro democrático muy buenos días muy buenos días doctor fernando un saludo para usted para todo el equipo de la hora de la verdad y los oyentes a esta hora bueno está llegando el momento definitivo de las elecciones los unos utilizan un lenguaje procás subversivo agresivo nosotros tenemos que utilizar otro lenguaje distinto o no senadora así es doctor fernando yo creo que que esta campaña ha dejado en evidencia muchas cosas y una es digamos que la ruindad que se está presentando en la política en política es tan importante la forma como el fondo además siempre yo he repetido que como uno hace campaña gobierna y si se hace campaña con guerra sucia con vulgaridad con amenaza si se hace campaña vendiéndole el alba al diablo haciendo lo que les toque hacer buscando ganar yo creo que eso va dando una señal de cómo gobernaría si llegaran al poder está claro así se gobierna como se hace la campaña se gobierna pues bien hay que hacer un llamamiento a la gente porque esto no tiene sino una solución votar votar y votar no olvide que fuera del país ya empezaron las elecciones y que las nuestras empezarán en muy pocos días el próximo domingo en la mañana su llamamiento a la gente para contrarrestar esta oleada de inmoralidad de indecencia de agresión de amenazas de violencia esto no tiene sino un camino votar senadora así es doctor fernando el llamado que hacemos a todos los colombianos los colombianos en el exterior empezaron a votar el día de ayer y lo van a hacer hasta el domingo los demás vamos a votar acá en el territorio este domingo el llamado es primero a que votemos a conciencia a que votemos pensando en colombia pensando en la democracia pensando en la libertad pensando en las instituciones nosotros hemos visto cómo le han arrebatado la democracia la libertad y cualquier sueño de oportunidad a tantos países de la región no permitamos que eso le pase a colombia no votemos amedrentados por el terrorismo a mí me recordaban mucho las palabras de la hija de petro y algunos de sus secuaces lo lo de santos cuando decía que si él no ganaba iba a explotar una gran guerra en colombia decía lo mismo dicen lo mismo los de esa campaña que afirman que vendría un gran estallido social no no votemos amenazados no que no crean que este es un pueblo cobarde nosotros vamos a ir a las turnas para mantener la democracia y la institucionalidad hagamos una reflexión sobre el voto en blanco el voto en blanco si bien es una forma de manifestación ciudadana no tiene valor jurídico en segunda vuelta en eso el artículo el parágrafo primero del artículo de la constitución es muy claro ahí se ahí se dice que se tienen que repetir elecciones en caso de de elección de alcaldes de gobernadores de los cuerpos y también de la primera vuelta presidencial pero no de segunda vuelta no tiene ningún valor en cambio si puede ayudar a que otros decidan por nosotros el futuro de colombia y con cualquier número de votos pueda llegar a la presidencia fue muy triste lo que pasó en otros países de la región donde la abstención y el voto en blanco terminaron llevando al poder a gobiernos de los cuales hoy se arrepienten que no pase eso en colombia y lo tercero que yo les quiero decir doctor fernando no sólo que voten que no voten en blanco sino que hagan esta reflexión primero como se hace campaña se gobierna si se hace campaña con guerra sucia si se hace campaña quemando a los contrincantes con mentiras con ataques si se hace la campaña con amenazas con vulgaridad si se hace la campaña hasta vendiéndole el alma al diablo para poder llegar igualmente se gobierna que miren un poco las propuestas yo creo doctor fernando que uno necesita gobernantes previsibles que digan la verdad no esos que van cambiando de opinión para poder desorientar a los votantes pensemos que colombia es un país donde todavía mucho del ingreso nuestro muchas de las regalías con las que se construyen carreteras hospitales escuelas dependen del sector minero energético no es viable pensar un país sin licencias de exploración minera y de explotación minera no es viable un país que acabe con el petróleo es muy importante la energía limpia la transición energética hemos avanzado mucho en ese tema en colombia pero ni siquiera esa transición es posible si no hay minería y además de buscar siempre energías más limpias tenemos que mantener un equilibrio para la seguridad energética de colombia no juguemos con nuestras pensiones que nos han costado tanto nosotros los que llevamos tantos años trabajando yo ya casi de 50 años empecé a trabajar desde los 15 doctor fernando y uno trabaja y cotiza la pensión para tratar de garantizarse un ingresito en la vejez no permitamos que nadie juegue con ese ingreso ya lo hicieron en otros países de la región no creamos en los cuentos de que uno puede sacar a los países de los déficits imprimiendo billetes ya lo hicieron países como argentina venezuela y mire lo que pasó terminaron con una moneda que no vale nada y así hagamos ese análisis antes de ir a la urna y sobre todo doctor fernando miremos quién rodea a los candidatos aquí hay una campaña apoyada por la far por el el n por el clan del golfo que obligado a la gente y amenazaba con que tenían que votar por petro a uno de los grandes indígenas del cauca le costó la vida haber denunciado no como la far estaba obligando a votar por petro yo le pregunto a los colombianos eso es lo que nosotros queremos para colombia nosotros vamos a votar cobardemente y vamos a perder el país nosotros vamos a acolitar a quienes han bañado de dolor y de sangre a colombia eso es lo que nos tenemos que preguntar doctor fernando antes de ir a la urna sí señora y usted hace una reflexión que es perfectamente sólida y clara quién rodea a los candidatos no se les olvide quién con quién están las farc con quién el el n con quién el clan del golfo con quién los bandidos narcotraficantes y entonces después de ver que todos esos grupos sin excepción están con gustavo petro saquen conclusiones el gobierno de petro sería el gobierno de ellos y es que no han escatimado esfuerzos para que abramos los ojos mire lo que está pasando en cuba en cuba donde no hay comida donde no hay alimentos porque el régimen comunista es siempre el mismo no fabrica sino miseria salieron a la calle a protestar aquello valió para que metieran a la cárcel a quienes supuestamente eran los directores de la protesta entre ellos jovencitos de 17 y 18 años más de mil dicen en españa en cuba dicen que más de 300 son así son así y no se les olvide que petro tiene por inspiración el régimen cubano que el m19 se organizó en cuba que ellos son así y eso es lo que nos espera y de eso no cabe ninguna duda y están haciendo una campaña sucia que es el prolegómeno el anticipo de lo que sería un gobierno de ellos en el caso en que los colombianos tuvieran miedo y no salieran a las urnas lo que es impensable quien dijo por allá colombia es una tierra de leones usted sabe quien lo dijo el gran poeta rubén darío colombia es una tierra de leones el esplendor del cielo es sobre flama tiene un trueno perenne el tequendama y un olimpo divino sus canciones rubén darío colombia es una tierra de leones colombia no se va a asustar y no se va a meter debajo de la cama al contrario desafiada va a votar más va a votar mejor sin alarde sin violencia sin mal lenguaje dejémosle eso a la contraparte y dediquemos nosotros a lo nuestro a las protestas a la realidad a mantener y multiplicar el impulso que trae este país que en medio de tantas dificultades es muy grande senadora es que colombia ha avanzado mucho en muchos términos inclusive en cuestiones de educación que no se lo reconoce fecó de pero cuánto dinero se gasta en educación y piden educación gratuita eso es lo que se les da eso es lo que tienen educación gratuita senadora seamos razonables no ese es el pedido que usted hace así es doctor fernando y usted bien lo ha dicho aquí nos han hecho creer que este es un país miserable donde no ha pasado nada y aquí ha pasado de todo es que a la gente se le olvida que hace 30 40 años 30 años más o menos en colombia sólo el 25 por ciento de los ciudadanos tenían acceso a salud que eran los trabajadores a través del seguro social hoy a pesar de las dificultades tenemos cobertura casi universal hoy a pesar de las dificultades en la misma clínica atienden al rico y al pobre hoy a pesar de las dificultades colombia es uno de los países del mundo que ha sido reconocido con uno de los mejores sistemas de salud y donde el ciudadano emplea menos dinero de su bolsillo a la hora de la atención claro que hay que acabar con la corrupción en el sistema de salud claro que nos desangra los hospitales y las clínicas pero tenemos uno de los mejores sistemas hemos avanzado mucho en educación dicen queremos educación gratuita ya los estratos 1 2 y 3 doctor fernando tienen matrícula cero tenemos la ayuda a través de jóvenes en acción muchos y avanzado en cobertura a través del cena yo soy una mujer de casi 50 años y en la época mía uno tenía que estudiar y trabajar y hacer préstamo en el icetex yo tuve que hacer préstamo en el icetex cuando cuando estaba estudiando y tienen muchas más oportunidades doctor fernando hoy vemos cómo hemos ido avanzando en infraestructura cómo hemos ido avanzando y tratando de atraer cada vez más inversión para tener más empresas que generen empleo formal entonces en colombia si han pasado cosas que tenemos dificultades sí y muchas y todos los países las tienen incluso los más desarrollados que hay pobreza inequidad que tenemos que superar claro y ese es el reto de hoy de todos pero créame doctor fernando que esas políticas y ese sistema que impulsa la campaña de gustavo petro no nos permite superar esas dificultades pero si nos hace retroceder más y si nos llevan a asumirnos en una miseria como la que en la que han sumido al pueblo cubano que bien mencionaba usted más de mil presos políticos muchos menores de 18 años y en las últimas protestas en unos juicios circo muchos condenados a 30 años de prisión claro nos lleva a la miseria de venezuela no se nos olvide porque hay casi dos millones de venezolanos en colombia ellos no abandonaron todo y no dejaron atrás a sus familias porque les parecía muy chévere ir a buscar ir a caminar por meses toda américa latina tratando de encontrar una oportunidad de empleo lo hicieron porque es invivible venezuela miremos qué está pasando en argentina en perú y en chile y preguntemos si queremos eso para nuestras familias y nuestros hijos doctor fernando eso es lo que está en juego este domingo eso es lo que está en juego en las urnas en el exterior desde el lunes y hasta el domingo eso es lo que nos estamos jugando los colombianos eso es lo que nos estamos jugando el todo por el todo el porvenir de la patria y no nos vamos a amedrentar colombia es una tierra de leones no se le olvide ese verso de rubén darío sobre colombia el nicaragüense rubén darío lo dijo colombia es una tierra de leones y como leones sin aspavientos sin excesos sin brutalidades sin violencia de ningún género vamos a ganar las elecciones senadora paola holguín muchísimas gracias por sus palabras y por acompañarnos en la hora de la verdad gracias doctor fernando a usted dios lo bendiga por su lucha por la democracia en colombia incansable que le ha costado casi la vida y dios lo bendiga porque seguramente sabía rubén darío que colombia tendría leones como usted y por eso hay esperanza y por eso sabemos que el resultado de este domingo nos va a permitir seguir viviendo en democracia muchísimas gracias la senadora paola holguín senadora por el centro democrático nos estaba haciendo unas reflexiones importantísimas fundamentales que hay que resolver en estos días para que el domingo no llenemos las urnas de votos y de esperanza de esperanza porque el país no sea otra cuba o no sea otra venezuela o que no sea otra bolivia precisamente estamos con un abogado que lo es de la expresidenta janín áñez